Hace ya 25 años que soy parte de esta institución y la verdad que la situación que se está viviendo es triste más que nada por el hecho de que como toda medida se perjudica gente, en este caso los alumnos y la familia que hace también sacrificios para mandarlos. Pero realmente la situación es extrema porque hay compañeros, como sabe todo el mundo, que no llegan a cubrir ni su canasta básica familiar. Entonces hay que concientizar a la gente para que esto se mejore y que apoyen desde la ciudad también para que los chicos de nuestra ciudad y de la zona puedan tener una universidad libre, gratuita y pública. Se habla de una profundización de las medidas de fuerza con una continuidad del paro la semana próxima. Sí, aparentemente sería 20, 21 paro nuevamente debido a la propuesta salarial que han dado y que realmente es vergonzosa porque ni la inflación mensual que ellos dicen que hay se cubriría. Vemos mucha participación de los compañeros no docentes en distintas actividades. Sí, la verdad que muestra una unión del claustro y también un acompañamiento hacia los docentes que también están acompañando a la lucha por una universidad mejor. Bueno, en este momento, como ven, estamos realizando una manifestación de visibilización porque la cuestión viene dura en el sentido del atraso salarial que llevamos desde diciembre. Estamos con las categorías inferiores, los tres categorías de menor nivel, por debajo de la línea de la pobreza y eso, bueno, es una cuestión que estamos reclamando y defendiendo. Conjuntamente el gremio docente está haciendo lo mismo. Hay grupos de estudiantes y asambleas de estudiantes que están también reclamando por la precariedad que está tomando la educación pública, la universidad pública y el desmoronamiento de toda la educación en general, la salud, entre otras cosas. O sea, particularmente nos atañe en este momento el tema de la educación y que está en una situación crítica. El paro de ayer fue contundente, se espera la realización de distintas medidas. Sí, el paro de ayer fue contundente y estamos en jornadas de hoy y mañana de manifestación y visibilización y continuar también con medidas de fuerza durante la semana que viene. Así que, bueno, estamos apoyando esta medida que está coordinada no solamente por el gremio, sino a nivel nacional, por la federación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que es sumamente importante la convocatoria que tenemos de todos los compañeros y compañeras no docentes ante esta situación que está viviendo el país entero y la universidad, la educación pública en particular. En este momento en particular estamos reclamando por lo que es la emergencia salarial y, bueno, realmente hay compañeros que la están pasando muy mal y la situación es cada vez peor. Por eso es el reclamo. Ayer se realizó un paro con mucha adhesión. Hoy también vemos mucha participación por parte de los compañeros. ¿Y las medidas continúan? Las medidas continúan, sí, la adhesión fue prácticamente total en el día de ayer. Hoy tenemos esta jornada de visibilización, de pintadas de banderas y de panfleteadas y mañana continúa en la plaza de la ciudad, también visibilizando, repartiendo panfletos y explicándole a la gente la situación que se está viviendo, que como te decía es cada vez peor y es muy preocupante, especialmente para los trabajadores que recién inicia y del escalafón más bajo de nuestro claustro.